Top 10, del 10 al 1 40 Puesto 10 Puesto 9 Puesto 8 Puesto 7 Puesto 6 Puesto 5 Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Puesto 4 Quiero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Puesto 3 Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Puesto 2 Puesto 1 Puesto 1 Puesto 2 Puesto 2 Puesto 2 Puesto 2 Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Del 10 al 1